Ya nadie planta cinta, si nadie da limosna, salí de misa Nadie une alerones, si no dice paplona, comer fulborones Nadie juega a la rana, ni riegan los geranios toda la semana Nadie come a trabuces, ni retras aquí, todo va cuando conduces Ya nadie se llama José Luis 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 Ya nadie acuchilla el parque, ni tiene un esporón en la planta del pie Ya nadie pide un claete y nadie le no ve ya hacer el retrete Ya nadie lleva doquilla, ni beben en los vasos de la noidilla Nadie es clima y con mi pluma, y ya nadie se casa y con toda la tuna Ya nadie se llama José Luis 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 Recdo que se llama José Luis Yeah nadie se llama José Luis Ya nadie se llama José Luis